Un motociclista murió arrollado por una tractomula en la vía San Alberto la Mata, sur del Cesar. El trágico hecho ocurrió a la 1.30 de la madrugada de ayer a la altura del kilómetro 24 más 400 metros del tramo en mención. El pesado vehículo de placas SPO006 alcanzó a impactar al motociclista, que fue identificado como Fernando Fabián López Ochoa, quien se desempeñaba como operador a domicilio y residía en el municipio de San Martín, Cesar. La víctima conducía una moto de placas HEWCC cuando se produjo la colisión con la tractomula, muriendo el hombre de la motocicleta de manera instantánea. Autoridades de tránsito se hicieron presentes en el lugar de los hechos, donde unidades de criminalística seccional realizaron la inspección del cadáver, mientras se adelanta la investigación para establecer las causas del accidente.